Radio Concierto, una vida, una historia, 35 años superiores. ¡Cumbia! ¡Amor! ¿Qué tal amigos? Soy Walter López, el Impacto Norteño y desde Argentina quiero mandar un fuerte abrazo y felicitaciones a Radio Concierto, a Luis y a Mario. La verdad que felicitarlo por estos 35 años de éxitos, felicidades, felicidades, cumplan muchos años más y nada, bueno, desearle mucho trabajo, muchos éxitos, salud por sobre todas las cosas en estos tiempos tan difíciles y que sigan los éxitos y dedicarle este pedacito de esta canción que dice así, ¿eh? Para olvidar Y quiero que al morir tus ojos no llores con ese amor que nunca supiste amar, supiste corresponder Voy a tomar veneno para olvidarte Chau amigos Radio Concierto, 35 años superiores